Muchas gracias, Juan. Muy bien, comenzamos con la clase de repaso de circuitos, bueno, la sesión de repaso de circuitos 1, semana 3. Se está grabando, ¿eh? Ahora sí, muchas gracias. Comenzamos con el problema, entonces, que me pidieron, que es el problema de la tarea 3. Ja, ja, ja. Problema de tarea 3, 41. Ok, y ese dice así. Dice que tiene un circuito horrible, que me voy a tardar un rato a copiarlo, pero pues ni modo. Espero que lo estoy haciendo bien, es este. Tiene una fuente así, otra fuente así, una resistencia, una fuente de esta forma. Una fuente de esta forma, otra fuente así, y una fuente así. Esta es de 3, esta no me la sé, esta es de 3, este es de 4, este es de 1, más menos v, este es i, este es de menos 4, este es de menos 3, este es ix. El problema 3, 41 dice, ¿cuánto vale ix y vy? Y después nos dicen, esos valores son únicos para el circuito, y simplifica el circuito manteniendo los valores de v y de i. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar. Aquí, lo primero que tenemos que hacer es, o lo primero que yo les recomiendo que hagan, es lo siguiente. Miren, vamos a deshacernos de ese menos 3 y ese menos 4. Me refiero a este de aquí y este de acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a quitar el menos y el menos, ¿no? Pero no lo puedo nada más quitar así, porque sí. ¿Qué voy a hacer? Voy a cambiar la dirección de la flecha. Antes estaba a la derecha, ahora lo haré a la izquierda. Y con eso pago el precio de haber borrado el menos. Lo mismo voy a hacer aquí, estaba para abajo. Ahora la paso para arriba. Eso nos va a ayudar un poco a reducir la posible confusión por signos, ¿no? También se puede trabajar como estaba, pero bueno, así nos ayudamos un poquito, digamos, ¿no? Bueno, ahora, dicho eso, ya podemos, creo que, trabajar un poquito mejor. Estas dos fuentes están en serie. En serie, si os vean que están como en trenecito o en fila, ¿ok? Si es como la, digo, es la forma de explicarles, según yo, mejor. Hay una forma un poquito más, un poquitito más, este, seria, que podríamos decir que están. Ustedes, imagínense, como ya les he dicho muchas veces, que la corriente es como el agua. La corriente es un flujo de carga. Bueno, la carga son electrones, aunque la carga realmente se definió hace como mucho tiempo y pensaban que lo que se moviera eran las cargas positivas, cosa que hoy sabemos que no se puede ver, ¿verdad? Porque las cargas positivas están en el núcleo, pero antes no sabían. Entonces pensaban que se movieran las cargas positivas. Entonces, desafortunadamente, las corrientes están definidas para las cargas positivas, cosa que está mal, ¿verdad? Pero así se quedó, así se va a quedar. Entonces, este, la corriente, repite, está definida para las cargas positivas, aunque sabemos que se mueven los electrones. Entonces, digamos que físicamente es un concepto que está al revés. Pero bueno, no importa, así está y así se quedará. Entonces, esas flechas marcan la dirección en que se mueven las cargas positivas, cosa que ya sabemos que físicamente no está bien, pero no importa. Imagínense que se mueven, ¿no? Digamos. Y ese tubo que lleva 3 amperes, lo voy a marcar ahora sí, 3 amperes, pues lleva, digamos, 3 litros de amperes en ese tubo. Y se dan cuenta de ese tubo, lo voy a marcar aquí con azul, pues no tiene un tubo conectado ahí, ¿verdad? Y no, vamos a asumir que, pues, mientras no haya ningún tubo, pues no hay fugas, así no, no, esos tubos no tienen goteras. Entonces, esos mismos 3 amperes o 3 litros de cargas positivas, vamos a decirles así, ahorita no son litros, ¿verdad? Pues no se han ido a ningún lugar. Por lo tanto, en este, aquí hay 3 amperes, aquí debe seguir habiendo 3 amperes, y aquí, y aquí. Por lo tanto, al estar 3 amperes en serie con Ix, Ix también tiene 3 amperes, porque están en serie. Y ya, Ix tiene 3 amperes porque está en serie, con la fuente que sí tenemos su valor, que es esta, 3 amperes. ¿Ok? Y ya, nada más. Así de fácil. Nada más. Ahora, vamos a usar un argumento muy parecido. Vamos a usar un color, ¿qué es color? Azul, cielo. Aquí yo tengo 3 volts, 3 volts. Comparte el mismo nodo, o alambre aquí. Voy a usar este color auxiliar verde chillante. Aquí. Abajo y arriba. Arriba tiene el nodo o cable azul, y abajo tiene el nodo o cable verde. Entonces, están en paralelo. Cuando comparten las mismas terminales, el nodo arriba y el nodo abajo, están aquí orientado, están, digamos, arriba-abajo, ¿no? A ver si no me arrepiento, pero bueno. Lo puedo girar, y ahora pues van a estar izquierda-derecha, ¿no? Ahora van a ver. Tiene un poco de, este, de demora, de lag, ¿no? Bueno, ahora pues el nodo verde está a la izquierda, y el nodo azul está a la derecha, pero sigue estando en paralelo. Lo voy a intentar regresar a como estaba. Bueno, están en paralelo. Eso quiere decir que tienen el mismo voltaje. Paralelo. Ahí, digamos, que comparten, tienen nodos, son dos, dos nodos en común. Y, mismo voltaje. Por lo tanto, By es igual a tres volts. Entonces, ya tengo cuánto vale Ix y By, tres volts. ¿Ok? Esto que estamos haciendo, aunque, repito, aunque parece simple, si no lo saben ustedes distinguir de inmediato, entonces, pues tenemos un problema serio, porque es fundamental para el análisis de circuitos. Son como cuestiones básicas. Entonces, quisiera preguntarles si hasta aquí, en este momento, tienen ustedes alguna duda. no, todo quedó claro. ¿Ok? Bien. Bueno. ahora tenemos aquí un conflicto. Voy a redibujar el circuito. Lo voy a redibujar en negro. Dado que la C, dado que la fuente de corriente Ix y la de tres amperes están en serie, realmente las podemos combinar en una sola que sea de tres amperes, porque ahí fluyen tres amperes. Entonces, el dibujo queda así. Tres amperes. La de cuatro amperes. Mi resistencia de un ohm con mi B, con mi I, que me marcaron. Mi más menos cuatro volts. Y estas dos fuentes que están en paralelo y que son de tres volts, que igual se combinan. Perdón. se combinan así como tres volts. Ahora, en rojo, esto es muy importante. Esto que está aquí no puede ocurrir. O más bien, bueno, sí puede ocurrir, de hecho está pasando ahí. Pero si yo pongo en paralelo una fuente de cuatro y una fuente de tres y se dan cuenta tienen la misma polaridad. ¿Ok? Realmente, esto que están haciendo es como una especie como de corto. ¿Ok? realmente eso no se recomienda hacer porque pueden dañar sus fuentes. Entonces, hay mi recomendación o la recomendación es que estas de acá esta la desconecten porque tres y cuatro volts no pueden estar en paralelo porque en paralelo tienen que tener el mismo voltaje. ¿Sale? Entonces, la de tres volts, realmente, si la pusieran así por la de cuatro volts es quien ganaría porque están en la misma polaridad y cuatro es más que tres, ¿no? pero eso no se debe hacer. Entonces, la de tres así se va. Ahora, del lado izquierdo, ahí digamos que sí se puede hacer una simplificación porque las fuentes de corriente en paralelo se suman. ¿Ok? Esas se suman. entonces, fíjense lo que voy a volver a hacer el, como vamos a decirle así, truquito que hice hace rato. Voy a poner la flecha para arriba y le voy a cambiar el signo y ahí se van a sumar. Como las flechas están para arriba, me va a quedar el circuito así, miren. Menos, perdón, no menos. Cuatro menos tres es uno, ¿no? Un amper, flechas para arriba porque las dos están para arriba, por eso borré como estaba y puse la que estaba en negro, la hice roja apuntando hacia arriba y cambié el signo del tres. Mi resistencia de uno y mi fuente de menos más cuatro. Ya la de tres volts ya ni la peli. pero cuidado. Aquí, lo voy a volver a marcar en rojo, este circuito ya le aplica directamente la ley de Ohm. Sí, esa resistencia está en paralelo con su fuente de cuatro. Entonces, la ley de Ohm dice que V va a ser igual a I, esta I, por la R donde la R es un Ohm. Este es R, ¿no? Pero ya sé cuánto vale V. V vale menos cuatro volts. ¿Por qué vale menos cuatro? Porque observen que el signo más está, están, digamos, al revés. Las polaridades de la variable V que está marcado con rojo es positivo arriba y negativo abajo y la fuente de voltaje de cuatro volts está al revés, es menos más. Para compensar esa discrepancia, yo le pongo este menos aquí. ¿Sale? Porque están al revés. Entonces, pues ya de ahí puedo despejar lo único que no conozco que es la I. La I es igual a menos cuatro sobre uno que es menos cuatro amperes. Entonces, I vale menos cuatro. B vale menos cuatro. Y R pues vale uno. Pero quiero que también se den cuenta de que esta fuente de corriente que nos queda acá pues podría valer uno, podría valer veinte, podría valer cien y no influye en absoluto en el cálculo que acabo de hacer. Nunca consideré este un amper perdón, este un amper en el cálculo que hice aquí en la ley de Ohm. Entonces, pues, por eso es que nos hacen una tercera pregunta en el problema. El problema dice, se los vuelvo a leer, determine IX y BY hecho. Esos valores son únicos para el circuito sí, dado que IX se obtuvo de estar en serie con tres amperes y BY se obtuvo de estar en paralelo con tres volts. Sí, zona forciori, zona fuerza. y simplifíquelo lo más que se pueda. Bueno, la simplificación máxima pues es esta, ¿no? Perdón. Bueno, sí esta. Ya vimos que todo lo que está afuera no importa. Y digamos que pues esa es la respuesta del problema. Realmente no, pues no hay más que hacer. Se dan cuenta es mucha este es más bien un problema de tipo teórico. La única cuenta que hicimos fue esa división, ¿no? Bueno, y unas sumas y restos también, ¿no? Es más bien un problema de entender cómo funciona la serie, el paralelo, pero no tanto con las resistencias, ¿no? Que eso creo que es un poco más sencillo, sino conceptualmente cómo operan las fuentes en serie y en paralelo. ¿Alguna duda? No quedó claro, me quedé, yo me había quedado hasta la segunda reducción y de ahí ya no supe cómo era. Perfecto. Digamos que estos son, dime, dime. Yo sí tengo una duda, ¿qué pasó con la flechita de tres de arriba a la derecha? Ah, sí, tienes toda la razón, esa me la, esa, la desaparecí yo, ¿verdad? Espérame, Tainto. espera, sí, tiene razón, me la, bueno, así como la desaparecí, das cuenta que no importa, pero este día, ¿qué le pasó? Estaba aquí, gracias por la observación, no me di cuenta que la desaparecí, no estaba de esa, estaba de esa forma, no, bueno, pues pasó exactamente lo que te, lo que te acabo de decir, estaba así y tiene razón su compañera, esto que está aquí en azul es totalmente correcto, está así, la deducción es exactamente la misma porque no tiene nada que ver con la de tres amperes, que ahorita señaló su compañera que fuiste, ¿quién fuiste? Perdón. Rita, profe. Ah, ok, Rita, gracias. Entonces, aquí está la de tres, pero, nuevamente, estos cuatro volts aquí, son los que están en paralelo con la resistencia, entonces, todo lo que está a la derecha, pues es verdaderamente irrelevante para términos de qué voltaje tiene la resistencia de que es de nuestro interés, que es en donde está el voltaje B y la corriente I, entonces, por eso es que hace rato les dije, pues vamos a borrar y desconectar lo que está a la derecha. Es probable, fíjate, que la fuente de tres amperes tenga algún voltaje, quizás hasta sea un volt, el volt que podría ser que los cuatro volts, perdón, que los tres volts de acá y quizás que haya un volt con la polaridad correcta para que hagan, realmente sean los cuatro que deben ser por estar en paralelo, pero no importa, independientemente de lo que haya de aquí a la derecha, no nos interesa, lo que nos interesa es saber que ya tenemos el voltaje que tiene la resistencia de un ohm, ¿por qué? Porque está en paralelo con cuatro volts, entonces, por eso es que pudimos desconectar el circuito de la izquierda, del mismo modo que aquí pudimos desconectar el circuito de la izquierda, ¿sale? Y dejar nada más lo que tenemos en la caja negra, que es cuatro volts, mi resistencia, y ya, ¿qué le pasó? Pues realmente sigue ahí, pero pues la la borramos literalmente, la borramos, porque no es de nuestro interés o no nos sirve de nada, para el cálculo de la ley de ohm solo requerimos el voltaje que tiene la resistencia que es cuatro, el valor de la resistencia y con eso sacamos la corriente y ya, entonces, ahí está, pero no la usamos, en este ejemplo no la usamos para nada, ¿sale? Muy buena observación, muchas gracias Rita, la resistencia de tres amperes ahí se queda, pues no nos sirve para nada, gracias Rita, ¿alguna otra duda? Bueno, pasemos al que sigue por favor, el 359, el problema 359 dice, déjeme lo busco, de hecho, según yo les comenté, que las fuentes dependientes se usaban para los transistores y precisamente ese es el problema del transistor, tarea 3, problema 59, los tienen en este circuitito, que de hecho es una fuente de corriente alterna, 30 ohms, 15 kiloohms, este voltaje le llaman Bp, aquí tengo una fuente dependiente donde G le llaman ganancia de la palabra gain, Gm, Bp, donde Bp es el de aquí, ¿verdad? Tiene una resistencia y tiene una resistencia aquí, y este es el voltaje de salida, Bout, este es de 1K y este es de 10K, ¿verdad? Este es el modelo clásico de un FET o un transistor de efecto de campo, la Gm, que es la ganancia o transconductancia, se mide en Siemens 1.2 milisiemens y nos piden que encontremos la corriente y out y Vout también, esas son las preguntas, ¿ok? Entonces, pues realmente no el problema es que tenga el 12 coseno y eso pues es muy sencillo porque lo primero que hay que hacer es sacar cuánto vale Vpi y Vpi se saca con un divisor de voltaje, recuerden que un divisor de voltaje es una fracción de la fuente la fuente es de 12 coseno de 1000T la fracción es en donde lo quiero que es 15K dividido entre la suma de las resistencias que están en el circuito en este caso es, perdón, 30 ohms más 15K entonces lo quiero en sumo las que están en el circuito que son estas dos ¿verdad? Esta y esta y la fuente pues sabemos que vale esta entonces hago esa operación aquí está aquí está lo encontré es realmente es un valor pues muy cercano a uno pero no es uno ¿verdad? porque 15.000 entre 15.030 les digo se parece mucho a uno pero no es uno por 12 les da 11.98 y lo demás no cambia porque solo cambia la magnitud coseno perdón de 1000T ok bueno ya tengo VP ahora para que yo encuentre Vout yo lo que necesito es encontrar cuánto vale la corriente la fuente de corriente dependiente cuánto vale esta I para encontrar I pues simplemente tengo que calcular GM por VP ¿no? es decir 1.2 mili por el valor que acabo de encontrar de VP este vamos a cambiar de color entonces pues multiplico el 11.98 por 1.2 milis ¿verdad? me da 14.37 coseno milt miliamperes y luego tenemos que hacer un divisor de corriente ok acuérdense que la corriente que viene aquí ah bueno perdón antes de que se me pase por este alambre disculpen por este alambre no fluye corriente porque no es no hay un circuito se dan cuenta ese alambre no no este no es parte de un lazo así no no se cierra nada es un cable que conecta un punto con el otro eso quiere decir que ustedes pueden considerar como que esa alambre no existe la existencia de ese alambre es solamente para indicar que las referencias es decir que oh perdón que esta referencia y esta referencia son la misma ok porque la referencia nuestro voltaje cero digamos está ahí en ese punto es solamente está ese cable para indicarnos eso los circuitos se analizan por separado el circuito de la izquierda es el circuito uno el de la derecha y el circuito dos el alambre ese que ahorita marqué en verde es solo para indicar que tenemos referencia común solo sirve para eso entonces se analizan dos circuitos aunque en teoría es uno son dos entonces como les decía la corriente viene por acá no se va a ir por aquí por ese cable no circula corriente por ahí no hay nada solo fija las tierras para que sean comunes nada más la corriente viene por aquí viene por acá una parte le vamos a llamar y prima va para aquí y la otra y prima prima va para allá luego se vuelven a juntar las corrientes y aquí se vuelven a hacer y aquí va y prima prima aquí se juntan vuelven a hacer y es recuerden es como el tubo que lleva los litros de agua de I mayúscula así a secas se divide en dos tubos y prima y prima prima los dos tubos con agua se vuelven a juntar en este punto y obviamente pues la suma de esos dos tubos de agua debe dar lo original porque no hay pérdida no hay fugas en esos tubos no se fuga nada me interesa y prima prima es un divisor de corriente una fracción de la corriente original ¿cómo se calcula? bueno de la corriente original pues ya sabemos que es esta ¿no? la suma de las corrientes que participan que es 10K más 1K este con este y bien importante arriba va en donde no la quiero yo quiero y prima prima quiero esta en donde no la quiero es la resistencia de 10K es al revés cuando lo que pasa con el divisor de voltaje entonces hago esa operación que sería 10K entre 11K y lo multiplico por el resultado que me dio hace rato y me da de acuerdo a mi calculadora a ver si no la riego me da 13.06 ah perdón coseno de 1000T 1000A esa no es la respuesta que me piden a mi me piden y y out porque y prima prima no es y out a ver díganme a ver caro dime por qué por qué esa y prima prima no es la respuesta y out que que tiene de diferencia y out con y prima prima bueno es que yo lo hice de manera diferente de todos mis modos me salió el mismo resultado a ver quién me dice que tiene de diferente y out con y prima prima hay una diferencia veanlas está en el dibujo horrible la dirección y prima prima va para arriba vean y out va para abajo entonces eso se compensa bien fácil y out es menos y prima prima o sea menos 13.06 coseno de mil de mil amperes gracias y por ley de ohm ahora sí de out pues es un k por y out o sea hace menos 13.06 coseno de mil adelante amperes y esa sería la respuesta del voltaje el un k lo único que hizo fue con con este mil se anulan k y mil son contrarios porque es 10 a la menos 3 con 10 a la 3 y ya esto y esto qué parece esto déme una pausa que aquí le respondo a mi alumna preferida esto es como una estrella mía pero porque tiene estas como garitas y caritas es una carita feliz no pero porque tiene garitas porque es un tigre pues claro ahorita te imprimo tu sopa de letras espérame entonces alguna duda disculpen alguna duda estimados alumnos duda no 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 todo bien muy bien entonces este vamos con el que sigue que sería el el de la tarea dos treinta y tres ya me perdí espérame el de la tarea dos veintitrés a ver profe dígame usted buenos días disculpa la molestia dígame tengo una duda pero sobre la tarea uno veintitrés también no es un encuentro sentido ahorita a ver si no sé qué puede checarlo y si no la vez pasada según yo acabamos todos los problemas pero si no acabamos les hago el video y lo subo no se apuren sale sí profesor gracias digo me gusta más hacerlos aquí porque si puedo preguntar si le entendieron si no le entendieron les vuelvo a explicar como hace rato que este no voy a acordar ahorita espérense no se me haya ido dónde está dónde está no fue rita que rita se dio cuenta de según yo creo que fue rita de que se me había me había comido una fuente cosas así que ustedes interactuando aunque sea así es más creo que un poco mejor que nada más les grabé el video ¿verdad? yo sé que me preferirían estar viendo mi apreciando mis hermosísimas clases pero bueno es lo más que les puedo ofrecer por el momento pero bueno aunque sea así entonces vamos a hacer el T2 tarea 2.23 y ese ah ese está súper bonito es el de las 3.63 ok quieren que encontremos todas las corrientes y voltajes y las potencias absorbidas entonces tenemos un circuito que es así 2 volts 6 el diamante maligno que es de 5 volt 5V1 el otro diamante que es 5 y 2 y 5 ohms y para no atiborrar esto esto es B1 e i2 es esta y nos parece que encontremos todo pero vamos ahorita a resolver el circuito resolver el circuito significa lo siguiente significa encontrar todos los voltajes o todas las corrientes ok ahorita vamos a resolver el circuito encontrando todos los voltajes ¿sale? los ¿quién me puede decir cuántos nodos tiene este circuito? ¿tiene 4? no a ver ¿quién ayuda a su compañero? 3 ¿no? 3 nodos se los voy a marcar miren este le voy a poner este es un nodo no le voy a poner número pero ese es un nodo este es otro nodo el nodo 1 y el nodo 2 este no le pongo número porque este va a ser nuestro nodo tierra o referencia ¿sale? ¿cuántas corrientes más bien cuántas lazos o mallas distinguen ustedes la pregunta tiene trampa entonces lo que les va a decir es cuántas lazos mallas loops este circuitos es decir que den que es que cierren pero que no contengan a otro adentro encuentren ejemplo este no cuenta porque ese tiene dos adentro ¿verdad? entonces como que sean el más así que sean la mínima expresión como este este sí cuenta ¿cuántos hay de esos? son que no contienen a otro lazo adentro ¿cuántas mallas hay? de hecho el nombre correcto es maya según yo no lazo ¿cuántas ven? hablen hablen ahora o callen para siempre ¿cuántas mallas ven? una dos tú una dos tres cuatro cinco díganme llegan llegan a un número eres mío atínenle no pasa nada tres efectivamente tres miren una dos tres ¿sale? el circuito realmente se resuelve encontrando el voltaje del nodo uno y dos o la corriente de la malla uno dos y tres así se resuelve el circuito eso es resolver un circuito hacer la primera cosa o la otra ahorita nos piden que hagamos muchísimo más que realmente ya es rebuznante bueno es redundante y lo vamos a hacer para que vean cómo se hace pero realmente resolver un circuito es o encontrar el voltaje uno y dos o encontrar la corriente de la malla uno dos y tres que le llamaríamos y uno y dos y tres ok bueno cómo lo vamos a hacer mientras miren vamos a resolverlo bien rápido lo primero que observen es lo siguiente que quiero que observen perdón es que yo sé que el voltaje uno también está aquí este voltaje también está acá es decir este voltaje de dos volts es el voltaje uno ya lo vieron es decir el voltaje de la resistencia de ohms es dos por lo tanto por ley de ohm yo puedo saber que la corriente hay dos por ley de ohm que es B igual a I por R que I va a ser igual a dos volts entre seis mejor conocido como un tercio de amper ¿de acuerdo? yo ya tengo I dos ahora eh denme un segundo déjame hacer abrir la puerta espérenme tantito I dos bien marcos marcos disculpen gracias ah entonces ya tengo I2 eh ¿por qué quiero I2? porque pues I2 es la que controla esta fuente entonces al conocer I2 ya sé cuánto vale la fuente esta fuente vale cinco tercios ¿no? cinco por I2 pues son cinco tercios cinco tercios de volta entonces pues yo ya sé que el voltaje de la de cinco ohms es decir este pues es cinco tercios de volta y por lo tanto ya también puedo conocer esta corriente que le llaman en el libro le llaman I5 al voltaje de el voltaje de seis ohms le llaman este perdón a la corriente que fluye por ahí le llaman I2 está bien ok entonces ya tengo el voltaje de cinco ohms que le llaman V5 de hecho en el libro y por lo tanto su corriente I5 otra vez por la de ohm el voltaje es cinco tercios entre cinco y bueno polé del sándwich eso es cinco entre quince o un quinto de amper y pues ya realmente ya tienen pues prácticamente todo porque miren el voltaje V1 que es este de aquí que así le pusieron es igual al voltaje V2 que así le pusieron de hecho mejor le vamos a poner este A y B para que no nos confundamos por los momentos ¿dónde estás? es este voy a trabajar en capas a veces me ven como A B entonces V1 y V2 ya quedamos que son dos volts el voltaje el voltaje este es que le llaman el voltaje V2 el V3 V3 no perdón V4 y V5 y V5 pues ya también lo tenemos calculado quedamos que son cinco tercios ya más nos faltaría calcular el que le llaman me imagino pero ¿dónde estás? a cinco tercios y déjenme veros que como les piden tantos a este le llaman V3 este es el digamos difícil entre comillas entre comillas V3 va a ser el voltaje de la izquierda porque el de la izquierda porque aquí está el positivo va a ser VA menos el negativo que es BB está en ese orden porque así está el signo más menos del V3 entonces sería disculpen VA menos BB yo sé que este es VA yo sé que este es BB entonces por resto dos menos cinco tercios que es un tercio pues ya tengo todos los voltajes la corriente solo nos bueno nos piden las corrientes por todos lados esta le llaman I1 ya tenemos I2 a esta de acá le llaman I3 a esta le llaman I4 I o E5 que ya la tenemos ¿no? ya tenemos I5 ya tenemos I2 nos falta I3 pero I3 es el valor de la fuente mire entonces I3 la podemos sacar bien rápido I3 es cinco veces V1 es cinco por dos diez ok no sería un tercio ¿dónde? 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 Rita un tercio y cinco y cinco y cinco y cinco y cinco muy bien Rita quinta muchas gracias un tercio gracias Rita me estás corrigiendo mucho y al contrario de enojarme me parece perfecto todo perfecto muy bien gracias ya me gané una estrellita yo dibujo muy malas estrellas pero bueno ya viste me quedo como alguien con una con una pata pero bueno está ok este y tres según yo es diez y ¿cuál me falta? ah miren aquí tenemos que usar la ley de corriente de Kirchhoff que dice que esta y uno pues se parte en y dos y tres ¿no? y uno es igual a y dos más y tres ya tengo y dos ¿no? sí es un tercio ya tengo y tres que según yo es diez está bien y tres se me hace muy grande pero déjeme checo y tres diez profe ¿no es usted? pero si nos basamos en la ley de Kirchhoff como usted dice se dice que las corrientes que se alejan del nodo son negativas y dos y tres se están alejando del nodo entonces sería menos dos menos tres más uno ah bueno ok la ley de corriente de Kirchhoff la vamos a escribir con toda la formalidad del mundo para que veas cómo funciona también vamos a ver este nodo ya lo marqué en azul ¿no? entonces las flechas de las corrientes y uno y dos e y tres que son las corrientes que entran o salen del nodo digamos ya están definidas ¿no? sus direcciones hay dos formas de trabajar la ley de corriente de Kirchhoff vamos a trabajar las dos formas método uno romano corrientes que entran positivas corrientes que salen negativas entonces y uno es positiva y dos es negativa y tres es negativa y eso es igual a cero ok método dos es lo mismo pues de un lado pones las que entran sumándose todas y del otro sal y del otro pones las que salen sumándose todas te das cuenta si tú despejas estas las manzalado derecho te queda esta ecuación de aquí ¿no? si ambos las dos cosas que te acabo de decir son equivalentes método uno es sumar todas las corrientes las que entran al nodo positivas las que salen negativas segundo método en la ecuación bueno y todo eso suma cero y segundo método de un lado del igual pon las que entran lo que entra es igual a lo que sale entonces lo que entra es igual en este caso y uno es igual a lo que sale y dos y tres sumándose claro y si te das cuenta al despejarla te queda lo mismo yo uso el dos romano porque finalmente si usar el uno tendrá que regresar ir al dos romano porque lo tengo que despejar pero formalmente la ley de corriente de Kirchhoff lo que dice es esto el el enunciado es como tal es la sumatoria de corrientes la sumatoria como algebraica de corrientes es igual a cero entonces la ley de corriente de Kirchhoff así estrictamente hablando es el numeral uno romano pero en la práctica lo que vas a acabar haciendo casi siempre es el numeral dos romano que matemáticamente es lo mismo pero tu observación es correcta si es la ley de corriente de Kirchhoff es la uno pero estás bien si estás bien gracias entonces yo ya me voy a la dos directamente porque es la que vamos a ocupar y uno quedamos que es y uno y uno y uno y uno y uno que no me la sé perdón va a ser y dos que si me la sé que es un tercio más diez que es diez ajá entonces me queda treinta y un tercios eso va a ser y uno treinta y un tercios que está grandecita ¿verdad? y luego y cuatro no la tengo pero ya tengo y tres y ya tengo y cinco y cinco la tengo que es la que hace rato me hizo favor de corregirme Rita entonces vuelvo a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff yo sé que y tres vamos a ver ahora este nodo corriente que entra ahora vamos a aplicarla como dice el enunciado corrientes que entran menos corrientes que salen a quien quiero encontrar a y cuatro ¿verdad? que es la que no me sé los despejo y cuatro y cuatro es igual a y tres menos y cinco ¿cuánto vale y tres? diez ¿cuánto vale y cinco? un tercio entonces va a ser veintinueve tercios entonces ya tenemos todo lo voy a marcar en verde porque está regado por todos lados V1 y V2 aquí están V3 aquí está V4 y V5 aquí están los voltajes rápido ¿dónde está I1? I1 es esta ¿dónde está I2? I2 es esta ¿dónde está I3? I3 es esta en amperes ¿dónde está I4? I4 es esta ¿dónde está I5? I5 es esta ¿dudas de este? no, ya hay ninguna este está bien talachudo pero no se tiene que resolver así ¿ok? entonces ¿no hay dudas seguros? bueno yo ya no tengo duda en este ok bueno pues hagamos otro que tenemos tiempo todavía dime, dime, dime ¿me podría explicar el 15 de la tarea 4 por favor? a ver vamos a apuntarlo tarea 4 15 223 ¿verdad? tarea tarea 221 vamos rápido más rápido que pueda problema 21 ok entonces tenemos una configuración de esta forma o red luego le pone nombres muy network muy este muy llamativos 2 2 1 7.3 2.3 es el 2 tarea 2 problema 21 ¿cuánto vale Vx? tampoco sabemos el valor de yx ¿verdad? pues nos dicen que por aquí fluyen 500 miliamperes hacia la derecha entonces entonces ¿cuánto vale vx ¿no? vx subvalor bueno a ver este lo podemos hacer ¿por qué método? ¿aquí que han visto? bueno no importa pensando a ver cómo lo hacen espérense pues aquí transformando como locos ¿no? bueno bueno ni eso hay que ir calculando entonces como tengo aquí corriente y resistencia en cuanto al voltaje bueno le pongo una como flecha para que no crean que es negativo ¿eh? tienen valor de corriente resistencia el voltaje va a ser por convención pasiva más menos ¿eh? entonces va a ser 500 miliamperes por 7.3 pues es simple simplemente 3.65 volts ¿sale? si no 7.3 por doc mande también de la tarea 5 la 45 y la 49 espérame tarea 5 ¿cuál? la 45 y la 49 ok entonces de nada entonces ya tenemos ahí ese voltaje de estos 2.3 la fuente y 3.65 el voltaje bueno hacemos una ley de voltaje de Kirchhoff vamos a hacerla en el sentido de las manecillas que es el reloj la vamos a hacer así entonces dice empezamos de este punto menos 2.3 más 3.65 y este voltaje no lo conozco lo vamos a llamar el voltaje V1 más V1 igual a 0 despejamos V1 V1 va a ser igual a menos 3.65 más 2.3 y V1 me va a dar 1.35 negativo entonces ya tengo cuánto vale V1 V1 es con esa polaridad de más menos arriba así más arriba menos abajo V1 vale menos 1.365 como tengo el valor de la resistencia que es 1 ohm también puedo encontrar la corriente que fluye a través de esa resistencia esta corriente que voy a marcar con otro color la corriente que fluye por aquí vamos a llamar I1 pues va a ser menos 1.35 entre 1 ohm pues menos 1.35 amperes son volts ok sabiendo que tengo la corriente de 500 y la I1 puedo encontrar I2 yo sé que de valor esta la vamos a llamar I no I menos I1 menos I2 es igual a 0 por lo tanto I2 es igual a I menos I1 o sea C va a ser 500 que es I1 menos menos 1.35 amperes o sea C 1.85 amperes me siguen hasta aquí esta corriente I2 es esta pero a la vez con eso yo ya puedo saber dado que conozco la corriente y la resistencia puedo saber el voltaje y por convención pasiva por como la flecha viene si la flecha venía de aquí entra por la terminal positiva y sale por la negativa entonces puedo saber el voltaje V2 y ese voltaje V2 pues va a ser 2 el valor de la resistencia por I2 es decir 3.7 volts bien vuelvo a aplicar una malla o una ley de voltaje de Kirchhoff ¿sale? que dice menos V1 más V2 y este le vamos a poner pues como dice ahí ¿no? Vx porque es el mismo voltaje están en paralelo más Vx igual a 0 menos V1 más V2 más Vx yo quiero saber Vx porque es el que desconozco entonces va a ser V1 menos V2 V1 lo acabo de calcular es menos 1.35 menos V2 que es 3.7 o sea Vx vale menos 5.05 con la polaridad que está marcada ahí positivo arriba negativo abajo y con eso puedo sacar yo la corriente esa corriente la vamos a llamar I ¿cómo le queremos? I mayúscula I mayúscula va a ser igual por ley de Ohm a Vx sobre 2 o sea menos 2.55 5.25 aunque realmente ya eso ya no era necesario porque ya me emocioné la respuesta es esta porque nos piden Vx pues ya disculpenme hasta ahí llegábamos la I no era necesaria sacarla entonces pues ya es todo se acabó la Vx es menos 5.05 esa es la respuesta se dan cuenta fuimos calculando por ley de Ohm y por ley de voltaje de Kirchhoff fuimos yendo de izquierda a derecha hasta llegar a este voltaje que está en ese circuito que les recuerdo está en paralelo porque comparte el nodo de arriba y el nodo de abajo entonces este es el tarea no sé qué problema 21 tarea 2 problema 21 dudas de este estimados no profesor no bien a ver el 31 dice el problema el 31 el 31 tenemos este circuito lo voy a dibujar así menos 2 amperes más menos B 10 ohms que le llaman también R1 no sé por qué pero bueno por acá fluye I1 una fuente de corriente de 3 y una resistencia de 6 a la que le llaman R2 por la cual fluye la corriente I2 problema 231 determinar el voltaje del voltaje V y encontrar la potencia que entregan las dos fuentes potencia de las fuentes ok va está bien bueno primero quiero que noten lo siguiente si de entrada no se les vaya a pasar que esto está en paralelo ya vieron el nodo de arriba las terminales de arriba están conectadas entre ellas todas no está en paralelo porque también las de abajo están conectadas entre ellas todas hay un solo nodo práctico que el de abajo es la referencia referencia ¿ya vieron? bueno al estar en paralelo efectivamente la pregunta es el voltaje con el voltaje vamos a poder sacar todo ¿cómo sacamos el voltaje? bueno para sacar el voltaje lo más sencillo es hacer sumas o combinaciones en paralelo de resistencias y fuentes de corriente mi recomendación siempre va a ser que pongan las fuentes de corriente en la misma dirección y de hecho que la pongan hacia arriba para ahorrarse con fusiones bueno el 3 no lo debe haber borrado ahora ¿para qué? entonces esta estaba para abajo pónganla para arriba y pónganlo en signo menos y redibujen va a haber una fuente es de menos 2 esas se suman cuando están en paralelo se suman con su signo ¿verdad? menos 2 menos 3 menos 5 amperes tengo aquí una un par de resistencias de 10 y de 6 ohms hay que hacer el paralelo de 10 con 6 cuando ustedes lo hagan les va a dar si lo hacen digamos muy exacto 15 cuartos que es lo mismo que 3.75 ohms ¿sale? aquí sigue estando su referencia y este sigue siendo el nodo azul siguen estando en paralelo cuando lo hayan hecho así ya tienen por ley de ohm el valor del voltaje V V V es igual a I por R 75 cuartos negativo o menos 18 según yo punto 75 negativo estoy mal que me corrija ese es el voltaje y ya está el voltaje es ese entonces pues ya digamos podemos ya poner ahora aquí que este nodo tiene un voltaje de menos 18 punto 75 ¿qué voltaje entrega la fuente? bueno perdón ¿qué potencia? la potencia de la de 2 amperes es I por B ¿ok? entonces I es menos 2 y B M menos 18 punto 75 pero quiero que observen que la flecha de la corriente olvídense del valor de la de la magnitud bueno no del valor de la fuente del valor de la fuente que es menos 2 y del voltaje aquí ya lo pusieron la flecha de la corriente entra por la terminal negativa lo que rompe con la convención pasiva eso se compensa con un signo menos aquí por lo tanto menos por menos por menos da menos y la potencia de la fuente es menos 37 75 ¿ok? el signo menos significa que entrega o suple una fuente como tal entrega potencia entrega watts ¿verdad? lo mismo va a pasar con la potencia de 6 creo perdón la potencia no ¿cuál es la de 3? la de 6 pobrecito la de 3 ¿cuál es su valor? menos 3 su voltaje pues es el mismo ¿no? porque está en paralelo pero noten como la punta de la flecha su voltaje sigue siendo así la referencia es el negativo la punta de la flecha entra por el negativo entonces tiene un signo menos en frente por lo tanto el resultado es menos por menos por menos menos y va a ser tres veces este valor 1875 es menos 56.25 watts y eso quiere decir nuevamente que entrega o genera también le pueden decir genera esos watts si entrega 37.50 o entrega 56.25 watts el signo menos es lo que significa entregar signo positivo significa absorber dudas yo tengo una duda es que me revolvió un poquito acá ¿por qué salió 15 cuartos? ah cuando hagas el paralelo ¿quién se acuerda de la fórmula de paralelo de R1 con R2? la directa creo que es el producto ¿no? ahorita les digo A con B sí es R1 por R2 entre R1 más R2 en general la resistencia equivalente no es cierto la resistencia equivalente cuando estás trabajando en paralelo es 1 entre R paralelo es 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3 más 1 entre Rn para el caso específico de dos resistencias puedes hacer el álgebra con dos y te queda esta fórmula entonces es la fórmula que es para dos es como la vía corta digamos entonces pues ya nada más haces el paralelo de ¿cuánto era? de 10 con 6 entonces es 10 por 6 entre 16 son 60 entre 16 tiene mitad 30 octavos tiene mitad 15 cuartos por eso pero esa es la fórmula digamos ay perdón te digo si tú de aquí haces el desarrollo es decir si haces el recíproco de esto si el va a la menos 1 digamos o sea 1 entre así para que sea R equivalente le haces todo el álgebra los juntos en un solo quebrado haces la ley del sándwich suma los quebrados para que te quede en uno solo te va a quedar esto ok bueno gracias si de nada y a ver me voy alguna otra duda de este bueno a ver me voy a pasar al T1 23 T1 23 pero antes espérenme tantito voy a copiar los otros que me pidieron T4 punto 15 5 punto hoy no me acuerdo el 45 y 49 que me pidieron eran de la tarea 5 o me equivoqué ahí y apunté algo mal sí es de la tarea 5 sí pero tarea 5 45 y 49 o nada más el 49 no es tarea 5 45 y 49 ok gracias perfecto ok entonces vamos a ver si me da tiempo de hacer este que puede ser que no sea tan largo pero si no sé 23 estoy casi seguro que este problema ya está resuelto en un en un video este lo voy a buscar para darles la liga de este ok y lo puedan consultar y si no es así pues ya lo hago el video y se lo subo pero estoy prácticamente seguro que este ya lo resolví el de los el del electrón del ABCD y las energías casi seguro entonces lo busco y les mando la liga y si no pues ya lo hago y de los otros también los hago ¿sale? para que no se queden con esas dudas y bueno pues hasta aquí por la hora llegamos a la sesión de repaso y les agradezco mucho su asistencia voy a detener la grabación en este instante